¡Suscríbete al canal! Porque hemos recibido unos mensajes divinos, esa buena onda del recibimiento que nos han dado No sé, no sé cómo vamos a hacer para agradecerles Por lo pronto lo que queremos hacer es que ustedes estén junto a nosotros continuamente Que estemos en contacto, porque Cosas Nuestras es por y para ustedes Así que podés comunicarte a los teléfonos de la producción 092-010412 O de mascontenidos arroba gmail.com Bueno, por lo que quieras, ahí tenés una forma de contacto También, Canal 7, La Cuarenbo, por Facebook vamos a estar en contacto Hoy tenemos un programa realmente imperdible Imperdible, eh? Imperdible Si ayer fue espectacular, bueno, hoy ni les cuento también Otro programa divino para compartir con ustedes Que desde ya queremos mandarle un beso gigante a Pedro Gallego Que fue realmente un placer estar con él, eh? Sus dos ex-alumnos como es Andrés y yo, bueno, la pasamos genial, nos divertimos Una mañana maravillosa Que la compartimos con Pedro Y que bueno, por supuesto, que no les voy a adelantar mucho más Porque ya viene, en unos segunditos nada más va a venir la nota con él Y también saben que tenemos en el día de hoy Algo que les fascina Que siempre le estaban pidiendo Ha vuelto, si? Con todas las filas, la cocina de pequeños Si? Ahora no es solo una cocinera, ahora hay ayudante también Eh? Que me dices Andrés? Ayudante Pues bueno, un montón, un despliegue increíble que no se lo pueden perder Así que bueno, vamos a ir a una pequeña pausa Y enseguida seguimos disfrutando con ustedes Si? Cosas nuestras Ya volvemos ¡Gracias!